Música Ustedes podrán realizar este trámite desde un celular o una computadora sin tener que gastar en pasajes solo colocando el número de su pedido Pues gracias a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad todos los datos que antes solicitábamos los tomaremos de la base de datos del Estado Música Y lo digo no solo de conocimiento de causa sino también con la convicción que de la vivencia propia ya que mi padre fue un trabajador de obra pensamos en ustedes los tenemos presentes siempre Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!